Avance del episodio número 39, empieza el complot contra Cynthia, Gary y Paco, le piden consejos a Alejandra de cómo enfrentar a Cynthia y ya empiezan a elaborar una estrategia para dejarla fuera de la tribu, tendremos duelo por el collar de inmunidad individual, veremos quién se salva de cada una de esas tribus y también obviamente el tótem que queda para la inmunidad grupal, este programa o este episodio se convirtió más en Fear Factor por estos licuados tan locos donde ponen vinagre, ojos, sesos, vinagre y demás que tendrán que beber sus respectivas capitales como castigo tanto a Dianés como Cynthia, veremos quién toma el licuado más asqueroso y en este juego por el tótem de inmunidad grupal tendremos bastantes caídas, caídas bastante fuertes, Fernando se pega bastante fuerte en este avance le cae encima al señor Fernández prácticamente una plancha, así que veremos, esperemos que esté bien pero vaya fregadazo que se pone en estos avances y después tenemos el consejo tribal, veremos qué equipo se va a el juego de la extinción y quién será el próximo eliminado, avance del episodio número 39 y 9